Bueno, colegas, vamos a hablar un poquito de la asignación de esta unidad de trabajo grupal en la modalidad virtual. Como en todos los cursos y en todos los módulos que hemos estado desarrollando, hay un material de lectura obligatorio, material de lectura complementaria y la I-clase, que le invito a que ustedes accedan, la lean, y que luego, al final, hagan hincapié en las consignas. Fíjense, como siempre pedimos la lectura al material y la observación detallada y minuciosa de este video que les estoy grabando en este momento. ¿Cómo va a ser la tarea que tienen que hacer ustedes en grupo? Primero, acá tienen tres casos de estudios que los van a estudiar en grupo. Fíjense que tienen caso 1, 2 y caso 3. En estos hay todo tipo de errores, desde los errores formales e informales y todo lo que hemos estado aprendiendo en la unidad anterior de foros. O sea, que estén bien atentos y hagan todas las observaciones. Ahora, ¿cómo van a trabajar en grupo? Primero, ustedes van a ver que en el foro tienen una explicación en cómo se tienen que crear cada uno de los grupos. Acá está ya asignado quiénes son las personas del grupo A, del grupo B, del grupo C y del grupo D. ¿Qué van a hacer? Van a ir al final del foro y van a crear para cada uno de los grupos un tema. La pregunta es, ¿quién lo va a crear? Bueno, el que lo va a crear es alguno de estas personas que están integrando. Por ejemplo, ¿quiénes podrían crear el tema del grupo A? Es Daniela, María Soledad, Valeria, Alejandro, Estela, Cecilia, Lorena, Raúl o Elsa. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hagamos de cuenta que soy Alejandro. Entonces, voy a entrar acá, voy a colocar un nuevo tema, voy a poner grupo A, pondré desarrollo del foro. De ahí, después de que ustedes acá empiecen a trabajar. Y ustedes fíjense que ya he creado el tema A. Acá, obviamente, debería decir Alejandro, que es como él va a estar identificado en la plataforma. ¿Cómo seguiría trabajando los demás integrantes? Por ejemplo, Daniela. Y bueno, Daniela tendría que entrar directamente al grupo A y empezar a interactuar con respuestas a lo que planteó Alejandro. ¿Qué tiene que evitar el grupo en equivocarse de tema? Por ejemplo, si yo estoy en el caso de, por ejemplo, de David, yo no podría entrar al grupo A. Alguien del grupo B debería haber creado un tema al grupo B. Entonces, ¿yo qué tendría que ver acá en el transcurso de la semana a partir del miércoles? Cuatro temas, que es el grupo A, B, C y D, creado por alguno de estas personas. Y ustedes a partir de ahí empiezan a interactuar. ¿Para qué lo van a usar al foro? Acá lo dice. Para debatir la consigna, organizar tareas, acordar reuniones, distribuirlas a las tareas. Es importante que todo quede registrado en el foro. De esta manera, si ustedes no lo dejan en el foro o en la sala de chat, y por ejemplo, se encuentran en un pasillo de la universidad y acuerdan algo, eso no va a quedar registrado, con lo cual yo no lo voy a poder evaluar. Recuerden que esta es una tarea para poner en jaque y a prueba la capacidad que tenemos de trabajar en grupo en modalidad virtual, no en un escritorio, en un café de la universidad. Así que por favor, traten de seguir los pasos que están acá claramente explicados. Ustedes entonces en el foro van a hacer todo el análisis. Una vez que en el foro tengan todo el análisis y la discusión que yo la tengo que leer, van a pasar a editar su wiki. ¿Dónde las van a encontrar las wikis? Y fíjense que debajo de donde dice debates consignas, que es donde es muy preferencial, cada grupo ya tiene una wiki creada. Entonces, por ejemplo, si Daniela quiere empezar a escribir, que es del grupo A, entrará a la wiki A, pondrá edición y empezará a trabajar. Recuerden que las wikis son documentos colaborativos, en donde todos deben participar. También tienen un foro de dudas, que yo voy a estar atento a las preguntas que me vayan haciendo ahí. Tienen también la posibilidad de utilizar ustedes la sala de chat, ya sea para invitarme a mí si tienen alguna duda, o para que ustedes la usen, en los días y las horas que quieran. Y bueno, cualquier otra cuestión, le pido por favor que lean bien la clase, bien las consignas, y si tienen alguna inquietud o duda, me lo hagan saber. Bueno, esto es básicamente un instructivo muy simple de lo que ustedes tienen que hacer. Y fíjense que, como es una tarea compleja de explicar, se pueden utilizar recursos adicionales como un programa para capturar pantalla y audio, y poderlo así explicar de una manera diferente. Bueno, seguimos trabajando muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.